Es muy difícil pasar por el momento que estoy pasando día a día yo. Soy una mujer trabajadora día a día, una madre, abuela. Joana me dejó una nieta, tal cual la tengo ahora. Lo único que le pido siempre a las mujeres es que no nos callemos, que hablemos, que sigamos adelante. A las chicas joven que a veces decimos, bueno, hoy sí, hoy, qué sé yo, discusión de novio, discusión de pareja, como todo joven, a mi hija le pasó. Mi hija amaba mucho a su esposo y por tal cual, por amarlo, nunca lo denunció. Nunca hizo nada porque era el papá de la hija, pero tal cual pasó lo que pasó. ¿Por qué? Porque quizás yo como madre nunca le pregunté, quizás como madre nunca dije, ¿qué te pasa Joana hoy? ¿Por qué estás llorando? Y yo quisiera hacerle a esas mamás también que le pregunten a sus hijas por qué lloran, por qué no comen, por qué llegan tarde a su casa. Bueno, es todo para decirle hoy en día a todas esas chicas joven que no callen, que le digan a la mamá lo que pasa sobre su pareja, quizás alguna no, tienen vergüenza, por más que sean madres e hijas, tienen vergüenza de decirle algo a su mamá, pero no, hoy en día, como está la sociedad, hay que decirlo, y hay que decirlo en boca alta. Pasa lo que pase una denuncia, sea quien sea, una denuncia. Porque esto, yo un día lo dije en el año, en 2011, cuando falleció mi hija, dije, ojalá que acá en Salto nunca vuelva a pasar lo de Joana Torelli. Hoy por hoy pasó otro caso, está acá la mamá y me encantaría que ella también estuviera acá a lado mío en este momento, porque yo quiero compartir mi dolor con el dolor de ella, que se presente. Bueno, acá tengo otra mamá que me acompaña, así que bueno, ella también le voy a dar el permiso para que ella diga unas palabras también, porque como madre tenemos el mismo dolor. Sí, como se expresaba la mamá de Joana, la verdad que soy una mujer también luchadora, tengo ocho hijos, y bueno, me tocó pasar por esto, por lo que pasó ella también. Realmente, no lo esperaba, como ella no lo esperaría, ¿no? Siempre, como dije, por los medios, veía que pasaba en otro lugar y bueno, pero que decían, no va a pasar esto, como madre luchamos por nuestros hijos, mi hija yo le implementé valores, la crié con valores, siempre teníamos charla, pero a veces los hijos no te cuentan lo que realmente, ¿no? Siempre la veía llorar y le preguntaba, Luli, ¿qué te pasa, Luli? Pero siempre me escondía algo, ¿no? Pero hoy, en este día, quiero decirle, como dijo esta mamá también, a toda la juventud, ¿no? Que se puedan abrir hacia sus padres, a los jóvenes, quiero hablarles de especial manera, que no guarden, que no callen. Aplausos. 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 ¡Gracias!